¿Y usted tuvo relaciones sexuales con él? Yo tenía la bolsa en el hombro, estaba sacando las cosas del auto y un tipo se me acercó y me dijo, deja tranquilo Trump, olvídate de la historia. Entonces él se inclinó y miró a mi hija y dijo, es una niña preciosa, sería una lástima que le pasara algo a su mamá. Y se fue. Usted lo tomó como una amenaza directa, definitivamente. Yo me sentí toda confugida, me acuerdo ir a esta clase de ejercicio, mis manos temblaban tanto que tenía miedo que le iba a dejar caer a mi hija. ¿Fue a la policía? No. ¿Por qué no? Porque yo tenía miedo. La historia estaba saliendo de nuevo a relucir. Me preocupaba mi familia y la seguridad de ella. Creo que algunas de las personas que ven esto van a tener dudas de que usted entró en esta negociación. ¿No? Debido a que usted tenía temor por su seguridad, van a pensar que usted vio una oportunidad. Yo creo que el hecho es que yo ni siquiera negocié. Yo rápidamente dije sí a este extremadamente contrato, extremadamente estricto. La mayoría de las personas van a estar de acuerdo conmigo, que es una cifra bastante baja. Es toda la prueba que necesito. ¿Usted piensa que si usted hubiera querido publicar su historia, le hubieran dado mucho dinero? Lo sé. Es un hecho. Usted firmó un finiquito una declaración que dice, no niego a morir porque me pagaron dinero para callarme y lo niego porque nunca ocurrió. ¿Esto es una mentira? Sí. Yo me sentí intimidada y sinceramente me estaban acosando. No sabía qué hacer y lo firmé. Aunque yo en respectivas ocasiones había expresado que yo no iba a quebrantar el acuerdo, pero no me sentía cómoda mintiendo. ¿Cómo sabemos que usted está diciendo la verdad? Porque no tenía razón alguna por la cual mentir. ¿Cómo sabemos que usted está diciendo la verdad? ¿Cómo sabemos que usted está diciendo la verdad?